El ministro de gobierno señaló que hay 12 policías infectados en Santa Cruz y uno en La Paz. Además señaló que no se debe emplear el término militarización en Santa Cruz, pues el trabajo es conjunto con la policía. Tenemos 12 policías en Santa Cruz y uno en La Paz. Y esto debería hacernos reflexionar a todos los bolivianos. Porque al igual que esos policías están exponiendo su vida por todos los que nos están viendo, por los 11 millones de bolivianos, están ustedes los amigos de la prensa. Y estamos nosotros los funcionarios públicos, todos estamos expuestos ante esto. Es importante, lo único que les pedimos en casa es que se queden en casa, para que valga la pena el sacrificio que todos estamos haciendo para cuidar a los bolivianos. Los militares y la policía están desde el primer día que se ha armado el tema de la protección a la ciudadanía contra el coronavirus. Desde el primer día hay ciudadanos disciplinados y hay algunos indisciplinados. Yo creo que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están haciendo grandes esfuerzos para poder hacer la contención de aquellos indisciplinados, de aquellos que no respetan la vida ni de sus familias. Esto es triste, es lamentable, pero tampoco se los puede meter a palos a las casas, no se puede hacer aquello.